Seleccion FXM presenta Tipos Rudos, hoy por la noche. ¿Quieres jugar? ¡Cierra la boca! ¡Te odio! ¡Y también a ti! ¡Nos matarán todos! Yo no inicié esta guerra. Culto a Chucky. Este domingo. ¿Cómo me veo? Muy guapo. Creo que esto es un error. Es solo mi cuerpo. No es mi mente. Ni mi corazón. Amor, amor, espera. Escúchame. ¡Vete! Edición especial. Infieles. Los Descendientes. Hoy por la noche. El Apostador. Domingo 6 de marzo. Estás viendo a continuación. No seré usada. Ni por ti, ni por nadie más. Todo es diferente. Nunca me había sentido tan viva. Ustedes se quedarán a abrir su acto solas. ¿Qué sentirías si le hicieran lo mismo a tu madre? ¿Vas a disculparte o qué? Caso 39. Mañana por la noche. ¿Huson? ¿Quiere un abrazo? ¿Huson? Es un espectáculo maravilloso. Yo quisiera ir a casa. Apolo 13. Este domingo por la noche. Apolo 13. Este domingo por la noche. Apolo 13. Este domingo por la noche. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.